Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, la actualidad de nuestros pedalistas, comenzando con Nairo Quintana, que ha posteado un video interesante de su proceso de recuperación a raíz de la operación de sus rodillas. Hoy pues Nairo nos ha mostrado cómo poco a poco avanza, no solamente, ya lo vimos en bicicleta, montado sobre su arma de trabajo, sino también este tipo de ejercicio que lo hace con un entrenador capacitado de experiencia, del cual vamos a explicar. Otro que reaparece en redes ya mostrando pues todo lo que sufrió en la caída fue Wiener Anacona. Vamos a mostrarle un video detallando los daños que sufrió en su cuerpo el ciclista de Elthin Arkea Sanzi, que descansa recuperándose de su caída que le produjo pues y que obligó a ser operado. Y este mano a mano, no se lo pierdan, entre Rigoberto Urán y el Dani Martínez, ya con el Dani vestido con el uniforme de Elthininius Grenadiers. Así que muchísima información en este video de hoy. Bueno, empezamos con Nairo, ¿no? Nairo Quintana, aquí lo vemos, desarrollando sus ejercicios de recuperación. Aquí vemos cómo está fortaleciendo poco a poco la rodilla derecha, luego pasa a la izquierda, entrenando con Carlos Entrena, que es un fisioterapeuta de mucha experiencia, que ha trabajado en Selección Colombia, en diferentes clubes profesionales. Actualmente lo hace con la gente del Independiente Santa Fe, un hombre experimentado, ya que estas lesiones de ligamento son muy comunes entre los futbolistas. Por eso Nairo se puso en manos de este conocido fisioterapeuta, hombre capacitado para buscar, por supuesto, recuperarse cuanto antes con miras a la temporada 2021. Allí lo vemos, conversando con los dirigentes de esta entidad de salud que recupera al campeón colombiano en su proceso, con miras a reaparecer, ¿no? Y tratar de estar por lo menos primero, que quiere estar en el Giro de Italia y posteriormente en el Tour de France. Y este es el video posteado por Wiener Anacona en su proceso de recuperación. Vamos a colocarlo en cámara lenta para detallar los daños que sufrió Wiener en su caída. Aquí, pues, nos va a mostrar la pierna derecha, la pierna izquierda, que parece que fue la más afectada. Algunos rasespones allí y parte de su rostro en la zona izquierda, también la barbilla y la parte del párpado hacia el costado izquierdo. Bien por Wiener, pronta recuperación, campeón. Álvaro Hot, el hombre del Duqueni, que prepara debut en la Vuelta a San Juan. Si es que se hace, ese es otro tema que vamos a tocar aquí más adelante. Subiendo las palmas para aquellos que dicen que los sprinters, pues, no entrenan las escaladas. Aquí lo vemos, Álvaro Hot subiendo el alto de las palmas en la ciudad de Medellín. Cuidado de Álvaro Hot, subiendo palmas con los parceres. Y no le niegue Maniguel al asunto que aquí vamos para el río Papalmas. Este video de Rigoberto Urán y Daniel Felipe Martínez entrenando también en las montañas del departamento de Antioquia. Bien por Rigo, aquí lo deja a Martínez, lo soltó. Ahí se va Rigo, se va Rigo, rumbo a la meta. ¡No! Bueno, muy bien, estos minutos finales de este informativo digital, mis amigos, nos vamos a tocar dos temas a manera de podcast, teniendo en cuenta, pues, que son dos temas importantes. El primero, la Vuelta a San Juan en bicicleta. Nos están preguntando mucho qué va a pasar con la Vuelta a San Juan. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las últimas noticias? Pues, lo que sabemos es lo siguiente. Este lunes, el próximo lunes, que viene siendo 11 de enero, se va a definir si la Vuelta a San Juan se hace, ya sea con corredores locales, con corredores americanos, equipos americanos continentales, o definitivamente se aplaza o se cancela. Ahora, esa es la situación de la Vuelta a San Juan, debido a que hay repunte de coronavirus en Argentina, como todo en toda Latinoamérica, y ellos, pues, aspira el gobierno argentino de poner algunas normas sanitarias que impiden, pues, el tránsito de gente del exterior. Por eso es factible de que los equipos europeos no vengan a la Vuelta a San Juan y la Vuelta también se pueda hacer con equipos continentales americanos. Bueno, es una de las opciones, es una de las opciones, que si no están los equipos europeos, que son cuatro invitados, el BORA, el Dukenil, el Israel International y el Kofi, pues, se hace con equipos de América, con Colombia, con la gente de Ecuador que está invitada y con los otros equipos, pues, que ya están seleccionados. Esperemos a ver qué sucede el lunes. Hoy por hoy, la Vuelta a San Juan se va a realizar, pero el lunes se toma la decisión definitiva. Ojalá, pues, para el bien de ciclismo, el comienzo de la temporada, que se ha visto afectada por el COVID, por ejemplo, se canceló todo el tema de Australia desde el año pasado y, bueno, nos queda como carrera importante esta Vuelta a San Juan en el mes de enero. Esperemos a ver qué sucede el próximo lunes. Estaremos informando. El otro tema final, el de la Vuelta al Táchira en bicicleta, que ya tiene su recorrido y que a partir del 17 será la emoción, la emoción, señoras y señores, del continente americano con la Grande de América, la Vuelta al Táchira. Tendrá ocho etapas. Ocho etapas. La primera llana completamente con llegada de rubio. La segunda también en el vigía, completamente plana y con mucha temperatura, alta temperatura. La tercera etapa con llegada a la grita, la tradicional llegada a la grita, que es una etapa de montaña, etapa montañosa. La cuarta etapa, que será un cronómetro individual, no muy larga. En Tariva, ahí por allí, por el velódromo, también con llegada en el velódromo JJ Mora. En la quinta etapa, Santana Pregonero, también etapa de montaña. Es decir, ya hay dos etapas de montaña. La sexta etapa, llegada a Casa del Padre, que es uno de los ascensos más fuertes que tiene en los últimos kilómetros, la Vuelta al Táchira, otra etapa de montaña. La séptima, el ascenso hasta Capacho y los últimos tres kilómetros en Cerro del Cristo, también llegada en Alto, Cerro Iván 4. Y la octava etapa, un circuito en Lidotel, Tariva, Velódromo, es la información que tenemos de la Vuelta al Táchira, que se va a realizar, pese a que en Venezuela también hay COVID, pero el gobierno ha protegido esta competencia internacional, que va a contar también con equipos europeos, italianos, el Androni, Giocattoli y el Bardiani, que van a entrar por Cúcuta, por Colombia, y después van a ser trasladados vía terrestre hacia San Cristóbal. Tendremos siete equipos colombianos, tendremos tres equipos, digamos, continentales, el Medellín, la Lotería de Boyacá y el Orgullo Pauza, aunque pues por papeles el único continental es el Team Medellín. Tendremos también otros equipos profesionales del norte de Santander y de Cundinamarca, así que una buena fiesta. Gracias. 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 Gracias.